Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la parálisis facial. También se le llama parálisis de Bell. Es un problema relativamente frecuente. La mayoría de los casos, pues este tipo de parálisis, pues quedan englobados dentro del tipo idiopático. O sea, finalmente el origen, la raíz, no queda muy claro. Pueden ser muy dolorosas. Incluso una estimulación leve del rostro, como por ejemplo, pues lavarse los dientes, aplicarse maquillaje. También puede desencadenar un dolor repentino, un dolor insoportable. Al principio puede comenzar con ataques leves, ataques breves, pero puede progresar esta molestia y causar episodios de dolor agudo que pueden ser más prolongados, más frecuentes. Afecta a las mujeres con mayor frecuencia que a los hombres. Y es más probable que se produzcan las personas mayores de 50 años. Vamos a explicar por qué, claro. Veamos más síntomas. Es importante determinar y detectar cuando se trata de esta situación que hay que resolver. Hay episodios de dolor bastante grave, punzante agudo. Es más, puede percibirse como una descarga eléctrica. Hay ataques espontáneos del dolor o ataques desencadenados por acciones tales como tocarse el rostro, masticar, hablar, cepillarse los dientes. Esos episodios de dolor duran desde pocos segundos, ¿no? En algunas personas entonces hay que tomarlo en consideración. Puede durar días, semanas, meses, bueno, a veces más. Aunque puede haber algunas etapas en las que la persona, pues, puede estar sin dolor, sin embargo, retorna. Es un dolor constante, una sensación de ardor. Esto puede ocurrir, ¿no?, cuando nos arde, como quemazón, puede ocurrir antes de que se transforme en el dolor espasmódico. Es la característica de la neuralgia del trigémino. Entonces, el dolor aparece en las zonas inervadas por el nervio trigémino. La mejilla, la mandíbula también, los dientes, las encías, los labios también. Con menor frecuencia, pero sin embargo, aparecen en algunas personas la molestia en los ojos, en la frente. Ahora, es un dolor que afecta un solo lado del rostro a la vez, aunque en otras ocasiones puede afectar de ambos lados del rostro. Es un dolor enfocado en un solo lugar, pero se puede diseminar en un patrón más amplio. Los ataques se vuelven más frecuentes, más intensos con el tiempo. Bueno, es la descripción del padecimiento. Vamos ahora, pues, a determinar a causa de qué. Qué sucede, ¿no? Qué lo está originando, qué está provocando esta gran molestia. También se le llama tic doloroso. Sí, cuando la función del nervio trigémino, pues, está alterada, también se le llama tic doloroso por la situación que se presenta, ¿no? Bueno, veamos el porqué. Puede ser contacto, ¿verdad? Entre un vaso sanguíneo normal, puede ser una arteria o una vena, y el nervio trigémino, ubicado en la base del cerebro. Este contacto, entonces, empieza a ejercer presión sobre el nervio, y está, entonces, esta situación, ¿no? Se presenta un mal funcionamiento del mismo. Puede ser una vena, ¿no? Una arteria. También puede ser una lesión, que a veces la gente se accidenta y de pronto no le causa, pues, ninguna alarma. Puedes ver que todo está bien, pero más adelante puede aparecer, puede ser producto de un golpe ya añejo, ya viejo. Puede haber una lesión quirúrgica, que hay gente que se somete a ciertas intervenciones y, pues, le queda esta secuela, esta consecuencia que hay que atender, ¿no? Puede ser consecuencia también de un accidente cerebrovascular, el ictus, la embolia, un traumatismo facial. Cuando se golpea, choca, se impacta, se cae, se golpea el rostro, o recibe agresiones, ¿no? Golpizas, y le golpean el rostro, la cabeza. Bueno, pues, también puede ser. Pues, sí, pero es muy incómodo, ¿no? Pues, la persona, pues, se le desencadena el dolor de la neuralgia del trigémino, por ejemplo, cuando se afeita, cuando se toca el rostro, cuando come, cuando bebe, cuando se cepilla los dientes, cuando habla, cuando se maquilla. Incluso la brisa, el viento, ya le provocan dolor. No puede sonreír por lo mismo. Hay dolor. No puede lavarse el rostro. Pues, imagínense. En algunas personas, pues, es una situación muy severa. Y, pues, dura tiempo, ya vimos. Pues, puede que nada más dure unos cuantos días o horas, pero a veces se va haciendo la situación muy crónica. Por eso es de que hay que atenderlo oportunamente, ¿no? Ahora, el dolor puede presentarse de forma espontánea. Pero, pues, las actividades cotidianas diarias pueden desencadenar una crisis de dolor muy incapacitante. Sí, hay que analizar bien las causas para, pues, hacer la fórmula, ¿no? En algunas ocasiones, pues, se le llama a la causa que, pues, es de causa desconocida. Entonces, es de causa idiopática, ¿no? Así le llaman. Cuando no se sabe, pues, se agrega esta palabra, ¿no? Por causa idiopática. O sea, no se sabe. Pero, pues, sí, hay una irritación del nervio trigémino. Aquí lo que nosotros analizamos siempre, pues, es ver que no haya mucho desgaste nervioso y que también la vaina de mielina, pues, se conserve bien porque también, pues, puede presentarse ahí, decimos, un cortocircuito porque están los nervios sin aislamiento, sin protección. Puede haber, desde luego, alguna enfermedad que, pues, degenere la mielina del sistema nervioso. Son pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, van desarrollando esta situación, ¿no? Neuralgia del trigémino. Pero, bueno, se pueden utilizar nuestros recursos y hacer una fórmula bastante eficiente, ¿no? Porque, pues, el diagnóstico llega por sí mismo, ¿no? Entonces, pues, lo que tenemos que hacer, pues, es iniciar un tratamiento recién empieza, ¿no? Lo que hacemos generalmente, sí, claro, tenemos plantas que combaten las neuralgias, ¿no? Los dolores de los nervios. Así se llama su acción terapéutica, ¿no? Antineuralgia nerviosa. Pero, bueno, aquí ya vimos que sí tiene que ver la conformación del nervio que lleva su aislante la mielina, la vaina de mielina, hay que tonificar, que es muy importante tonificar. Se dice también que es a causa del avejentamiento, pero, bueno, esta razón no tiene que ver con la edad, tiene que ver con los cuidados de la persona, a ver si, pues, se alimentó correctamente, no se sometió a desgastes excesivos, no se expuso a mucha contaminación. De lo contrario, pues, tenemos que utilizar plantas antioxidantes para revertir la situación, para frenarla, para que no la persona sea vejente de todo su cuerpo, incluyendo, claro, su sistema nervioso, porque puede colapsar también si no frenamos, si no atendemos, si no revertimos esta situación, este problema, pues, en otras áreas donde inervan sus nervios, su sistema nervioso, donde hace su función. También es importante utilizar plantas inmunostimulantes para proteger que no haya alguna enfermedad autoinmune que pueda estar afectando la consistencia, la constitución del sistema nervioso y otros sistemas para que podamos nosotros, desde luego, proteger nuestro organismo eficientemente. También tenemos que ver los tónicos venosos, ¿no? Aquí podemos incluir tónicos venosos porque estamos viendo que la alteración en la forma, o sea, en la morfología de algunas venas y arterias por inflamación, por hinchazón, pues, pueden estar empujando, estar molestando al sistema nervioso. Entonces, por eso es de que a veces la persona, pues, experimenta este tipo de dolor de nervios, así le llama, estas algias, estas neuralgias cuando hacen los nervios. También puede ser algún tumor, a saber, ¿no?, la formación de alguna neoplasia, pues, tenemos que utilizar entonces nuestras plantas de inmediato en la fórmula, no pasa nada. Entonces, agregamos todos los recursos para estar muy bien prevenidos, para estar exactamente anticipándonos a una situación que pudiera presentarse muy severa. Claro, utilizamos las terapias nutricionales, las vitamínicas también con los suplementos. Y esto es una manera de actuar de manera muy activa, ¿no?, muy preventiva. Porque, pues, sí, el dolor es insoportable, es muy molesto. Bueno, la persona incluso tiene deformación de sus expresiones, de su rostro, ¿no? Como decimos, se le va de lado. Su expresión es sardónica, ¿no?, como de burla a veces, como de molestia, ¿no? Claro, su carácter, imagínense cómo está. Está muy alterada la persona porque aparte del sufrimiento, pues, se siente postrado, se siente aislado, se siente relegado. Y si eso no se resuelve con prontitud, pues, la persona sí, definitivamente, su carácter se ve bastante trastocado, bastante, pues, molesta a la persona, mal humor, geniuda, decimos. Bien, pues, aquí lo que hay que hacer es una formulación donde estemos atacando directamente el problema, pero también tomar en consideración que no exactamente ahí y únicamente en ese punto, en el nervio trigémino, tenemos una fragilidad, digamos, una alteración de las vainas de mielina, sino también en todos los demás, pues, sitios a donde concurren el sistema nervioso a realizar sus funciones. Lo que hay que hacer, entonces, pues, es una restauración, una regeneración nerviosa, una tonificación del sistema nervioso, y, bueno, pues, salimos adelante bastante pronto. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estas plantas que vamos a utilizar, pues, son exactamente para atender un dolor de, pues, cualquier parte, una neuralgia, cualquier parte que esté enervada con nervios, que se siente, pues, así como un toque eléctrico, como una quemazón, que, desde luego, puede ser en el rostro, pero puede ser también en otra parte de nuestro organismo. Bueno, pues, vamos a ver qué planta nos va a hacer de gran utilidad, que tenga las acciones terapéuticas que necesitamos. Digamos que una muy seleccionada por los grandes herbolares en la verbena, herbolares de todos los tiempos. Utilizan esta planta porque atiende el dolor, por ejemplo, no solamente del trigémino, sino también otros, digamos, el nervio ciático, ¿no? Es uno de los dolores más insoportables. Bueno, las preparaciones en donde se incluye esta planta ayudan a mitigar este dolor tan tremendo, tan postrante, ¿no? Y soportable. También utilizamos la verbena porque, pues, desinflama, claro. Desinflama cuando algún nervio está inflamado, consecuencia de alguna incorrección, de alguna toxina, ¿no? De algún germen. Porque los nervios también se ven atacados por los microorganismos, por las infecciones y, pues, se irritan, se inflaman, ¿no? Se ponen así tensos, ¿no? Como un espasmo y entonces eso causa la gran molestia, ¿no? El dolor, la postración. Ahora, también utilizamos la verbena porque, pues, estábamos platicando hace un instante de que algunas personas se han golpeado, ¿no? Han recibido golpes. Y, bueno, esos golpes, pues, están añejos, ¿no? Y quiere decir que están latentes para el momento que se fragilice nuestro organismo, pues, cunden, decimos, ¿no? De pronto se desarrolla alguna secuela, alguna consecuencia. Entonces, lo que hacemos es utilizar esta planta para quitarse la preocupación de esos golpes viejos que luego se vuelven tumorales, ¿no? Neoplasias. Que afectan nuestro sistema nervioso, que lo irritan, que lo enervan y que, por lo tanto, se colapsa. Utilizamos verbena. Si hemos recibido algún golpe, alguna lesión, bueno, pues, habrá que atenderlo, ¿no? Porque incluso hasta cuando hay quemaduras, eczemas o moretones, ¿no? Da muy buen resultado. Verdad, quita ya la preocupación porque, pues, la persona dice, ¿qué tal si este golpe, que todavía me duele, ya pasaron años, se convierte en un tumor? Bueno, con eso nos quitamos ya la preocupación y ese dolor que ya no ha cedido a pesar del tiempo. Es desinflamante. Lo usa mucho la gente para atender dolores, ya vimos, de ciática, pero también de cabeza, incluso de muelas, para los dolores artríticos. Atiende muy bien la fiebre, ¿no? Que hay personas que, pues, les ha escalofrío, ¿no? Tienen inflamados los riñones, la espalda, o bien de tanto trabajo que ha realizado la persona, pues, le duele su espalda, ¿no? La parte alta de la espalda se la toca con la mano y, pues, detecta que hay una fiebre, ¿no? Un calor que está diciendo que el estado es inconveniente en el área pulmonar. Respira con dificultad también. Sus vías respiratorias, pues, se ven afectadas por lo mismo, ¿no? Que la persona, pues, está muy trabajada, por lo tanto, ha estado en contacto con sustancias que dañan el área respiratoria. Tiene que depurar, tiene que limpiar, tiene que utilizar esta plata que, decimos nosotros, tiene acción terapéutica pectoral. O sea, quita el dolor de pecho, dolor de espalda, dolor renal. Y, bueno, en lo que estamos, ¿no? El dolor de algún nervio que esté provocando ese tipo de molestia que estamos describiendo ampliamente. También es muy buena para la anemia, porque algunas personas, pues, su alimentación ha sido incorrecta. No es aprovechable, por ejemplo, porque tiene algún problema de absorción. O, bueno, pues, su cuerpo no aprovecha. Es más, el desgaste que lo que se nutre. Pues, la persona también, en un estado de anemia, pues, sí, tiene dolores en varias partes del cuerpo. Entonces, hay que nutrirla. Y esta planta es muy nutritiva. Es excelente. Entonces, pues, es para los espasmos, ¿verdad? Esos dolores. Es un dolor, es un espasmo, ¿no? Puede ser dolor estomacal. Dolor renal también. Dolor de cabeza. Dolor de todo el cuerpo. Dolor de huesos. Bueno, para eso vamos a hacer nuestra formulación, ¿no? Dolor muscular. Intenso, ¿no? Y en lo que estamos, dolor nervioso, ¿verdad? Nos duele la nuca. Nos duele el cerebro. Nos duelen las sienes. Nos duelen los hombros bastante. Qué barbaridad. El cuerpo, pues, no se sostiene bien en nuestros pies. Les falta fuerza. Les falta fortaleza, ¿no? Como que nos tiemblan al caminar. Gigzagueamos un poco. Claudicamos. Necesitamos fortalecernos bien. Y, pues, esta planta es estupenda, ¿eh? Yo la utilizo mucho para algunas formulaciones. En donde, pues, requiero una planta que además de ser espectorante, de ser pectoral, pues, sí, desinflame. Sea vulneraria. Creo que la gente, pues, no se acuerda que se golpeó hace tiempo. Y, bueno, pues, viene la consecuencia después. Porque, pues, vamos fragilizándonos a veces con el tiempo, con la falta de cuidados. Y es cuando viene, ¿verdad? El aprovechamiento de algunos microbios oportunistas o de algunas lesiones. Pues, que sí, estaban ahí latentes y que ya desarrollan mucha problemática. Bien, pues, es lo que vamos a utilizar, ¿verdad? El día de hoy, nuestra verbena, para hacer nuestra fórmula herbal y atender eficientemente, pues, todos estos disturbios que se ocasionan en un sistema nervioso que está colapsado. Sí, pues, la gente tiene mucho desgaste nervioso. No hay situaciones en donde realmente, tan solo el pensamiento, tan solo el entorno, la inseguridad, la incertidumbre, pues, ocasionan que las personas, sus nervios, de pronto no den más y empiezan los dolores, ¿no? Empieza la protesta al sistema nervioso haciendo, pues, ese tipo de mensajes que son con dolor. Pero podemos atenuarlos, utilizamos nuestra fórmula, podemos tranquilizarnos, pues, el cuerpo nos protege de un daño mayor, ocasionándonos un aviso, pues, sí, molesto. Pero para hacerle caso, porque no le hemos hecho caso, pues, lo va intensificando, ¿verdad? Su alarma, su señal. Y es el momento ya de frenarnos y atender al organismo como debe de ser. Bueno, vamos a escuchar a Jazmín. Tiene comentarios muy interesantes acerca de esta planta. Te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y, bueno, efectivamente, la verbena es una planta, bueno, que físicamente es muy bonita, ¿eh? Tiene unas hojas un poco más largas de lo normal de las hojas que conocemos. Son lanceoladas con unas flores pequeñas en tono violeta. Y, bueno, la podemos encontrar de manera tradicional en Europa. Es una planta que se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo, desde la antigua Roma. Ellos lo utilizaban como un elemento purificador de las casas. Es decir, era muy común que tuvieran una planta de verbena las personas en su hogar porque decían que ahuyentaba y limpiaba de las malas vibraciones. Entonces, no sé, ellos lo utilizaban para purificarlo. Decían que cuando llegaban ciertas personas te podían traer una vibra muy pesada que ocasionaba que se entorpeciera el actuar de las personas que vivían en la casa. O sea, se sentían pesados, malhumorados. Entonces, eso se solucionaba con tener una planta ahí de verbena que ayudara a purificar su casa. Y, bueno, por otro lado, también se ha utilizado durante siglos para sanarnos a nivel psicológico, anímico y físico. A nivel psicológico y anímico, que es nuestro estado de ánimo, pues la ocupamos para regular y relajarnos del estrés. Cuando nos sentimos muy estresados, muy cansados o simplemente traemos una desmotivación, pues podemos tomar con toda confianza una infusión de hojas de verbena y ver a cómo nos va a regresar el ánimo. Es una planta que tiene todo lo que necesitamos para sanarnos. El poder curativo que tiene es realmente impresionante. Se ha utilizado también para sacar a personas de depresiones crónicas, de cuando ya son melancólicos, que tienen una profunda tristeza, que tienen apatía por la vida. Bueno, pues en estos casos se utiliza precisamente la planta verbena para que la persona regrese a la alegría, que tenga ánimos, que no esté apática, que le den ganas de seguir con su vida. Muchas veces tenemos a personas que están muy deprimidas, que ya ni siquiera se quieren levantar. Pues bueno, con un té de verbena verá cómo rápido le regresa el ánimo. Y bueno, también atiende padecimientos como son el insomnio, que muchas veces también puede ser provocado por nerviosismo, por estrés, por cansancio. Bueno, también podemos tomar una infusión de verbena si tenemos insomnio por las noches y no podemos dormir, si aunque dormamos no tenemos un sueño reparador. Pues bueno, el té de verbena, ¿no? Y bueno, inclusive yéndonos un poquito por la excelencia que tiene en el sistema nervioso, también es excelente para la migraña. Aquellos dolores fuertes de cabeza que se repiten y se repiten, pues puede calmarlos con un té de verbena. Si son sus dolores muy repetitivos, pues puede tomarlo como agua de tiempo, la verbena, durante el día. Y además, también físicamente, pues es excelente como un depurador. Va a ayudar a que limpiemos nuestro organismo completamente. Va a ayudar a limpiar si tiene algún problema en los riñones o en el hígado o arenillas, pues puede tomarlo porque le va a ayudar a limpiarlos. Inclusive, si tenemos exceso de agua en nuestro, bueno, exceso de líquidos en nuestro cuerpo, las personas que se hinchan mucho, que sienten sus pies completamente hinchados porque están llenos de líquido, pues tiene un poder diurético excelente. Entonces, va a ayudar a que eliminemos todo ese exceso de líquidos. Y además, también es excelente para mejorar la digestión. Las personas que tienen una digestión pesada, que tienen un proceso digestivo en el que comen y se les inflama el estómago, sienten cólicos. Bueno, pues también la verbena es excelente antiespasmódica. Entonces, esos retortijones que sentimos o esos dolores también se van a eliminar. O inclusive las personas que, bueno, tienen el padecimiento de gastritis o colitis nerviosa, también va a ser excelente porque vamos aquí a atacar de dos maneras, del sistema nervioso y el sistema digestivo, para que esas presiones que tenemos, pues no nos afecten de manera intestinal. También ayuda a eliminar los cólicos, las diarreas, inclusive si hay flatulencias o diarreas ya muy severas, pues podemos ocupar un té de verbena. Bien, vamos a corte, regresamos. Bien, continuamos. Damos los números telefónicos para que usted nos llame. Ya estamos listos para darle sus fórmulas cervales. Si usted necesita alguna fórmula y nos la solicita, pues le agradeceremos que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarle su fórmula. Para que vaya bien, vaya estructurada. No haya dudas. Bueno, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página para que usted disponga de ella. Si gusta enviarla a un amigo, gusta adquirir los componentes de su fórmula directamente en la tienda en línea, pues puede hacerlo fácilmente para que le entreguen sus ingredientes de su fórmula directamente en la puerta de su hogar. Bien, nuestra página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, a través de Facebook, el Ángel de tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Vamos a tomar notas de los teléfonos y direcciones. Avenida Coctemo 36 Poniente, Zona Centro. Esto es en Charco, Charco Estado de México. Avenida Coctemo 36 Poniente, Zona Centro, entre calle Rivapalacia y calle Palma. Frente al Banco HSBC, en Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México. El teléfono 55-59-82-7372, 55-59-82-7372. Tienda en Texcoco, Estado de México. Avenida Coctemo 36 Poniente, Zona Centro, entre calle Rivapalacia y calle Palma. Frente al Banco HSBC. En Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México. El teléfono 55-59-82-7372. Tienda en Texcoco, Estado de México. Ubicada en la avenida Nicolás Bravo 214, Colonia Centro, entre fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral frente a Coppel. En Texcoco, el teléfono 59-56-88-67-76. 59-56-88-67-76. Tienda autorizada en Etzahualcóyot, Estado de México. Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso local 3, Colonia Evolución. A cuadra y media de la glorieta del Coyote, con dirección al Mexibus, junto a la lavandería Aquamatic. Anotamos el teléfono para más informes. La atención es de lunes a sábado. Tienda autorizada en La Villa. Calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido, y a una cuadra de la estación del Metro Villa Basílica. Teléfono 55-15-49-0061. Este es en La Villa. 55-15-49-0061. En Xochimilco, Centro de Asesoría Herbolaria, en Avenida Morelos. Corrijo, Avenida Morelos, número 128, local F, Barrio de San Pedro, Xochimilco. Entre Cerrada de Morelos y Calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación de Tren Ligero Estación Xochimilco, a dos cuadras del Mercado Principal. Anotamos el teléfono. 55-56-41-95-68. 55-56-41-95-68. Centro de Asesoría Herbolaria, en Circunvalación. Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, interior 2, Colonia Merced, Barbuena. Cerca del Metro Estación Merced. Teléfono 55-26-12-34-79. 55-26-12-34-79. Bien, continuamos, son los teléfonos para que usted, pues marque, para que usted asista. Y bueno, aquí estamos dando sus fórmulas herbales. Vamos a elaborar la que corresponde, pues al día de hoy, ¿no? Muy importante tener presente que cada día, pues elaboramos una fórmula para una patología o padecimiento distinto, ¿no? Para tener la variedad que necesitamos para atender a todos. Neurologia del trigémino es la que corresponde el día de hoy. Es cuando hay dolor crónico que afecta al nervio trigémino, que es el que transmite las sensaciones del rostro al cerebro. Hay dolor o ataques desencadenados por acciones tales como tocarse el rostro, masticar, hablar o cepillarse los dientes. El dolor puede ser grave, puede ser punzante o bien puede ser agudo. Se percibe como una descarga eléctrica, como una sensación de ardor que puede ocurrir, antes de que se convierta en un dolor espasmódico, así de jaloneo, ¿no? Bueno, pues esa es la descripción, ¿verdad? De para qué nos va a servir la fórmula que vamos a elaborar, cuál es su actuación. Anotamos, empezamos con las plantas. Magnolia Silvestre, Yolosóchil, Cachanes, Palo Margarita, Verbena, Hojas de Olivo. Nuevamente, Magnolia Silvestre, Yolosóchil, Cachanes, Palo de Margarita. Verbena, Verbena, Olivo, la hoja, ¿eh? Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Hay que tomarlo después de cada alimento. Bien, ahora los suplementos. Cápsulas de hipérico. Ajo con vitamina E. Castaña al bravo. Glutamina. Nuevamente, hipérico. Ajo con vitamina E. Castaña al bravo. Glutamina. Bien, ahora adicional. Voy a incluir en estos días un adicional que también nos pueda proteger contra microbios oportunistas, contra microbios ambientales, para no padecer una infección severa. Entonces, pues vamos a agregar ya en nuestro adicional, que nos funcione para la fórmula, por supuesto, sin duda. Pero que además nos funcione para evitar contagios, ¿no? Propios de la temporada, propios de la situación. Entonces, en el adicional vamos a colocar, pues, la ayuda extra, ¿no? Beneficio colateral que vamos a buscar. Bueno, en este caso, entonces, que nos funcione para nuestra fórmula que acabo de mencionar y que nos funcione para cuidar, fortalecer el sistema inmune y ayudar a desactivar infecciones o atajarlas, es la equinácea, elixir de equinácea. Elixir herbal de equinácea. Este tiene un vasito dosificado, lo vamos a tomar uno en la mañana, ¿verdad? Digamos, antes de salir a trabajar o a la calle, por la mañana, y a ir bien aseguraditos y a regresar de casa. Haciendo, pues, toda la rutina de bañarse y desinfectarse y todo más. Ahí mismo, ¿no? En la zona de sanitización de la entrada de nuestro hogar, vamos a tomar nuestro vasito de elixir de equinácea. Bueno, pues, así lo vamos a hacer. Bien, pues, entonces, vamos ahora a dar fórmulas cervales a las personas que nos llaman vía telefónica. Entonces, pues, vamos a iniciar. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Soy Maristela Hernández. ¿En qué te ayudo? Maristela. ¿Maristela qué? Maristela Hernández, soy yo. Hernández, ahora sí. Sí. ¿Para quién es la fórmula? La fórmula es para mi hermana María del Rosario Hernández Rodríguez. Sí. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 61 años. 61. ¿Cuánto pesa? 85 kilos. ¿85 kilos de estatura? 1,50 de estatura. 1,50. ¿Qué le sucede? Sí. Ella es diabética. Sí. Y hace un mes le dijeron que ya es hipertensa. Hipertensa. Sí. ¿Qué más? Se le duermen las manos, se le duermen las manos, los dedos de las manos y también se le duermen los pies. Sí. Tiene muy, muy mala circulación. No duerme bien. Sí. Se levanta con mucho cansancio y siempre tiene sueño. Por ejemplo, si se sienta a ver la televisión, se queda dormida. Se queda dormida, está muy debilitada. Tiene desgaste de rodillas, se le cae mucho el pelo, tiene muy, muy mala memoria y pues todo se le olvida. Mala memoria, sí. Por favor, por favor, de ahora del virus este que nos acontece. Sí. Vamos a fortalecerla bien para que no sea frágil. Sí, muchas gracias. Bueno, pues entonces si es todo, entonces arrancamos con la fórmula. Entonces vamos a seleccionar, pues, cuáles son nuestras plantas elegidas. A ver. Vamos anotando, entonces. Empezamos con genciana. Entonces genciana, mangle rojo también, tomillo, hierba de la gracia, seca palo, angélica. Y ya con esas, pues, es suficiente, tan fuertes. Entonces genciana, mangle rojo, tomillo común, hierba de la gracia, seca palo, angélica. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Ahora, suplementos. Aceite de linaza con naranja. Utilizamos hongo linsi. Aceite de nopal también, cápsula. Espirulina. Bien, leemos de nuevo. Linaza con naranja. Son aceites de linaza con naranja en una cápsula. Hongo linsi. Aceite de nopal. Espirulina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar atención a una llamada telefónica más. Buenos días. ¿Con quién hablo? Por este lado, habla el señor Anastasio Bautista Bazán. Bueno, a sus órdenes. Son Anastasio. Sí. Mire. Un segundito, doctor. Un segundito. Claro. Sí. Sin problema. Sí. Buenos días, doctor. Sí. Adelante. Te escucho, mujer. Dime. ¿En qué te ayudo? Señora Florencia Margarita. Florencia. Sí, Florencia. ¿Qué tienes? ¿En qué te ayudo? Mire, ahorita me siento muy mal. Este, me duele mucho mi estómago, lo tengo muy inflamado. Está inflamado, sí. ¿Qué más? Muy inflamado mi estómago. Sí. Mis piernas muy hinchadas. Mis piernas hinchadas. ¿Qué más? Ajá. Y la cara. Me siento, este, me siento a mi vista. Bueno. Doctor. Sí, doctor. Sí, usted dígame que no pasa nada. Adelante, yo escucho. Ok, mi doctor. Mire, ella tiene inflamado el estómago. Sí, ya noté, correcto, luego. Las piernas. Están hinchadas. Sí, 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 sí. ¿Y su cara? ¿Qué tiene en su cara? Por igual forma. Está hinchada. ¿Sí, doctor? Sí. ¿Qué más? Tiene un dolor agudo muy súper fuerte en la boca del estómago. En la boca del estómago, sí. Tiene, este, mucho frío. Sí, frío. Ah, es diabética. Diabética, sí. Sí, es hipertensa. Hipertensa también. ¿Qué más? No puede dormir, doctor. No puede dormir, sí. ¿Qué más? Sí. Tiene náuseas. Bueno, todo eso, doctor, pero más el estómago ya siente que se le explota. Sí, vamos a atender eso, ¿no? No se mortifique. ¿Qué edad tiene la persona? ¿Qué edad tiene Florencia? Ella tiene, tiene 50 años. ¿Y cuánto pesa? 80 kilos. ¿Y su estatura? 1,50. Bueno, entonces vamos a abocarnos principalmente a las molestias digestivas que son, por lo que refieres, son tremendas. ¿Verdad? Sí, tiene estreñimiento. ¿También tiene estreñimiento? Sí. Bueno, de acuerdo, entonces vamos a elaborar nuestra fórmula. Anotamos entonces qué vamos a ocupar. Utilizamos techinanteco. Anís de monte también. Vamos a utilizar acollo morado, por supuesto. Caña fístula. Vamos a utilizar pochote. Entonces lo agregamos, pochote. Olmo montano, ya para que se deshinche. Bueno, entonces fue lo siguiente. Chinanteco. Anís de monte. Acollo morado. Caña fístula. Pochote. Olmo montano. Desclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Bueno, ahora vamos con suplementos. Aquí necesitamos la lecitina de soya. Lo anotamos de una vez. Lecitina de soya. Foti, también. Foti. Hipericón. Prolina con coral. Fue lo siguiente. Lecitina de soya. Foti. Hipericón. Prolina con coral. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Que esté bien. Bueno. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Soy la señora Gloria Salazar. Sí. Adelante. Te escucho, Gloria. Tengo 74 años. Sí. Tengo una estatura de 1,45. Sí. Y peso 54 kilos. Correcto. Ahora dime qué de tus padecimientos. Tengo como 5 años con problemas bronquiales que siempre tengo que andar bien tapada porque me hace daño el aire y también las cosas frías. Sí. Como son las paletas o agua fría. Correcto. Tengo como un año que me empezaron los problemas de riñón. Me duelen. Sí. Me dijeron que tenía piedras. Sí. Pues entonces hay que resolver. Y yo estoy opeña. Hace como dos meses me volví a caer porque ya siempre me ando cayendo. Sí. Y me pegué muy feo en la cabeza y me empezó a doler mucho a los lados del cuello, como lo que sostiene el cuello y la cabeza. Sí. Y quedé así como zumbido del oído izquierdo. Correcto. Y fui el ángel de tu salud y me dieron este crisantelo. Sí, está bien. Y más o menos me ha ayudado. Bueno, completamos la fórmula. Ahorita hace como tres días. Sí. Me dieron el diagnóstico de problemas de glaucoma, que es el que me está mortificando mucho porque ya no veo a los lados. Y me dijeron que estoy perdiendo la vista y que es irreversible y que me estoy quedando ya sin vista. Bueno, vamos a utilizar nuestras plantas. No te mortifiques. Entonces, vamos a empezar a... ¿Tienes presión de arterial alta? No, ando entre 110, 70. Ah, bueno. Entonces, ¿cuánto dijiste? 110, 70. Bueno, ahora sí. Sí. Entonces, vamos a hacer la fórmula. Es Carricillo, Equiceto, Torongiles, Pericón también, Garfio del Diablo también, Rosa Mosqueta. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora vamos con suplementos. Aceite de semilla de calabaza. Aceite de semilla de calabaza. Bueno, sería una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Con el señor Alfonso Escamilla Hernández. Bien. A sus órdenes. ¿En qué le ayudo? Mire, yo tengo este problema. ¿Cuál? El de mi vista que me falla. Vista con falla. Sí. ¿Qué más? Dolor en el... Dolor en la cadera. En la cadera. ¿Qué más? Dolor en mis huesos. En los huesos. Sí. Nervio asiática. Sí. Impotencia sexual. Impotencia, sí. Dolor de rodillas. Sí. Y dolor de garganta. Dolor de garganta también. Bueno, ¿qué edad tiene? Tengo 59 años. ¿Cuánto pesa? Peso... 77 kilos. ¿Y la estatura? Unos 60. Bueno. Con esos datos nos manejamos para hacer... un buen tratamiento herbal. Bueno, entonces... utilizamos lo siguiente. Utilizamos herbas suecas. Sería lo primero. algas garnery. Quina roja. Checait. Alpiste canadiense. Grama. Fue así. Herbas suecas. Garnery. Garnery. Quina roja. Checait. Alpiste canadiense. Grama. Meclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos de labor. Vamos a tomarlo antes de cada alimento. O sea, tres veces al día. Suplementos. Anotamos. Arándano rojo. Levadura de cerveza. Jurema. Aceite de semillas de calabaza. Otra vez. Arándano rojo. Levadura de cerveza. Jurema. Aceite de semillas de calabaza. Bien. De estas cápsulas. Una de cada una. Y hay que tomarlas antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Jazmín. Gracias por tu participación. Un gusto, Rodrigo. Bien. Nos despedimos con una frase de Napoleón Bonaparte. Dijo así. El coraje no es tener la fuerza para seguir adelante. Es seguir adelante cuando no tienes la fuerza. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.